Bueno, buenos días. Buenos días. Empezamos la tercera sesión de este ciclo sobre los problemas en torno del control de constitucionalidad, control y equilibrio, los límites del poder legislativo y del control de constitucionalidad. Hoy con el gusto de tener acá a Eduardo Ferrer MacGregor, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, aquí en España, y licenciado en la Universidad Autónoma de Baja California. Juez ad hoc durante mucho tiempo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. Director de la revista iberoamericana Derecho Procesal Constitucional, presidente del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional. Y podríamos seguir con sus méritos durante un buen rato y creo que también, desgraciadamente, quitarle tiempo tanto a su conferencia como al debate. Así que no lo haré, no seguiré con sus méritos, que son muchos, y también sus publicaciones. Diría que es un placer que estés aquí, Eduardo, es un placer para nosotros poder contar contigo en este ciclo, para poder contar con alguien que nos puede aportar una visión, no solo mexicana, yo diría panorámica, latinoamericana, de los problemas vinculados a los modelos de control de constitucionalidad en esta parte del mundo que nos es tan próxima. Y, desde luego, reitero, un placer para la Cátedra de Cultura Jurídica que participes en este ciclo. La conferencia de Eduardo para hoy se titula «Del control de constitucionalidad al control de convencionalidad, un nuevo modelo para América Latina». Como digo, es tu tiempo, estamos muy agradecidos de tenerte con nosotros. La estructura de estas sesiones es básicamente siempre de unos 40 o 45 minutos para una exposición y después tendremos, seguro, como mínimo, aproximadamente una hora para el debate. Muchas gracias. Al contrario, el agradecido soy yo. Muchas gracias por la invitación a la Universidad de Pirona, a esta universidad, a la Cátedra de Cultura Jurídica, que además ya es famosa en América Latina y especialmente en México. Felicitarlos también por el congreso que tuvieron el año pasado, que fue muy sonado antes y después y creo que hubo una gran asistencia latinoamericana. Muchas gracias, Jordi, por la invitación. El tema ya se anunció, del control de constitucionalidad al control de convencionalidad y con signos de interrogación, un nuevo modelo para América Latina. Voy a dividir la exposición en cuatro partes. Yo creo que primero hay que entender tan siquiera algunos elementos de la formación del control de constitucionalidad en América Latina, para luego ver la panorámica actual de cómo están, desde las magistraturas constitucionales, diversas características en la actualidad. Luego pasar al tema de cómo ciertas garantías constitucionales se han internacionalizado a través del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, cómo se ha constitucionalizado este derecho internacional de los derechos humanos hasta llegar como una consecuencia de todo esto en una nueva doctrina que está en auge en estos momentos en los países de América Latina, que se llama control de convencionalidad o, como prefiero denominarlo, control difuso de convencionalidad. Ese es uno de los grandes retos que están discutiendo prácticamente todos los tribunales constitucionales, Cortes Supremas y, en general, todos los jueces en América Latina. Entonces, vamos a empezar con algunas cuestiones históricas. El año pasado, como todos ustedes saben, 2010, este año 2011, muchos países de América Latina están, pues no digo festejando, porque aquí no se puede festejar eso, pero conmemorando, digamos, la independencia, la independencia, y incluso hay encuentros aquí mismo en España, este año participé en Castilla-La Mancha en un encuentro de México sobre el Bicentenario, pero bueno, varios países están en ese proceso. Y esto nos da una cuestión que a lo mejor ha pasado desapercibida. Se cumplen 200 años del constitucionalismo latinoamericano. El próximo año, aquí en España, va a haber diversos eventos sobre la Constitución de Cádiz, que estuvo vigente en varios países de América Latina, incluso en México, en dos periodos estuvo vigente esta Constitución, pero incluso antes de la Constitución de Cádiz, ya existían algunos elementos de textos constitucionales que inician este proceso, digamos, del constitucionalismo latinoamericano. Por ejemplo, la Constitución Federal para los Estados de Venezuela de 1811, donde ahí hay una declaración de derechos muy precisa, o por ejemplo, la Constitución de la provincia de Cundinamarca, que esto casi no se conoce, pero ya tenía una acción directa de inconstitucionalidad. O sea, lo que Kelsen estableció 110 años después, en Colombia, en 1811, ya lo tenían en una Constitución de la provincia de Cundinamarca. Es decir, que existen bases, digamos, de control de constitucionalidad concentrado en nuestra América. Esto es algo que se conoce poco, pero ahí están los textos, y vamos a hablar un poco de este contexto. De tal suerte que también en el año pasado, dentro del constitucionalismo pasó desapercibido algo que creo que es fundamental. Los 400 años de la primera vez que un juez controla las leyes del Parlamento. Me refiero al Bonham Case, al famosísimo caso del doctor Thomas Bonham, donde Edward Cook, como saben, el juez más importante de Inglaterra, o de la historia de Inglaterra, dejó de aplicar una ley del Parlamento por ir en contra del Common Law. O sea, ahí inicia, digamos, lo que después se convertiría en el control judicial de las leyes, y que esto es muy importante para lo que ahora se discute en América Latina, como el control de convencionalidad de las leyes. Entonces, 1610, sabemos nosotros la historia, donde luego esta doctrina pasa a las colonias inglesas, y antes de 1803, de ese célebre Marbury versus Madison, antes hay por lo menos veintitantos casos, donde tribunales de apelación de los Estados Unidos ya desaplicaban leyes, antes de 1803. O sea, es el paradigma, pero existen, y ahí están documentados estos casos, que no hacen otra cosa, a pesar de que hay una teoría reciente de Fernando Rey, de aquí de España, donde dice que no influyó en absoluto, la doctrina mayoritaria considera que la doctrina de Cook realmente fue la determinante para el establecimiento del control judicial de las leyes en los Estados Unidos. La Judicial Review of Legislation, que ha sido el paradigma, digamos, del constitucionalismo, o tan siquiera del control judicial de las leyes, a partir de nuestra etapa. Y bueno, ¿por qué estoy comentando todo esto? Porque precisamente este caso, o la técnica, porque además no estaba, no está previsto como tal en la Constitución de los Estados Unidos, es una técnica de los jueces, hasta la fecha, es una técnica de desaplicación de la ley al caso concreto, que tuvo un gran impacto en toda América Latina. a tal grado que no hubo un solo país de América Latina que no siguiera el sistema llamado americano difuso, donde cualquier juez deja de aplicar una ley, o puede dejar de aplicar una ley al caso concreto, cuando es contraria a la Constitución. Todos los países, incluso en aquellos donde no se sigue propiamente el control difuso, por ejemplo en México, existe un control semidifuso, porque todos los jueces federales lo pueden hacer, no los jueces locales. Pero tenemos una disposición constitucional que lo permite, es decir, ha sido una interpretación constitucional lo que lo ha prohibido. De tal suerte que todos los países, y estoy hablando todos, tuvieron un influjo directo de este paradigma del control difuso. Esto quiero dejarlo asentado, porque vamos a ver que en los últimos cuatro años estamos regresando a este control difuso, pero con un nuevo paradigma de convencionalidad. Y esto yo creo que es muy importante, porque este principio de supremacía constitucional, esta técnica de dejar de aplicar una ley al caso concreto, se fue adoptando progresivamente por nuestros países de América Latina, con ciertas características que le fueron dando una aportación original, digamos, al control constitucional. Y una de ellas, sin lugar a dudas, pues es el paradigma del amparo. El amparo nace históricamente en México, dirían los yucatecos en Yucatán, hubo una etapa en la historia de México que estaba, que no estaba unida a México o que trataron de independizarse, pero lo cierto es que ahí nace históricamente, o sea, es en la constitución del estado de Yucatán, los que han ido a Cancún, pues está a tres horas, Mérida, donde Manuel Cresencio García Rejón y Alcalá, un filósofo no jurista, no era abogado, es el padre del juicio de amparo, es el que se le, el que tuvo la chispa de consagrar en un texto supremo esta garantía, ya no como una técnica de los jueces, sino como una garantía constitucional, entonces es en la constitución del estado de Yucatán el primer texto constitucional a nivel mundial que establece esta garantía, esto por supuesto con un gran influjo de la judicial review of legislation, sobre todo por una obra, Alexis de Toqueville, que fue traducida unos años antes al español en 1837 y fue así como don Manuel Cresencio García Rejón y Alcalá puede leer en esta obra cómo se estaba realizando este control judicial de las leyes y se le ocurre plasmarlo a nivel constitucional. Se han encontrado demandas pero no sentencias en esta primera época. Llevo años buscándolas, tengo indicios de que hubo sentencias no las he encontrado ahí se las encargo si llega aquí si se encuentran una botellita aquí en en la playa y ven y ven 1841 42 Yucatán ahí me hablan por favor. Llevo años buscando esa sentencia que la llevo rastreando desde hace mucho tiempo. En 1847 se federalizó o sea se nacionalizó y en 1849 se dicta la primera sentencia que hasta el momento se tiene registro y esto sucedió en San Luis Potosí por un suplente Pedro Saman un suplente del juez federal pero de una manera muy muy importante no había ley secundaria y aplicó de manera directa la constitución o sea aplicó de manera directa el artículo 25 que establecía el amparo para otorgar la protección es decir para combatir una orden de destierro del gobernador de San Luis Potosí y así se establece en una hoja es un documento muy importante porque ya se establece digamos la calidad de norma jurídica a la constitución lo que ahora se dice como una gran revolución de la segunda mitad del siglo XX pues en 1849 este humilde juez suplente Pedro Saman aplicó de manera directa sin ley reglamentaria la constitución para otorgar la primera sentencia de amparo que se tiene registro por supuesto que el propio amparo tiene una tradición que ya venía ya venía con los 300 siglos ¿no? que por el derecho indiano donde cuando se establecieron las audiencias de México de Lima ya se otorgaron reales amparos la propia palabra amparo viene de las siete partidas los amparamientos y especialmente de los procesos forales aragoneses donde ya se el justicia mayor del reino dragón amparaba contra fuero luego los lugartenientes hasta que desaparece esta figura Juan de la Nusa ¿no? es el último justicia mayor del reino dragón que hasta la fecha le siguen haciendo anualmente por un crimen de estado desaparece esta hermosísima figura pero lo importante es que así pasa así pasa con esa terminología de protección de sinónimo de 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 protección al derecho indiano y así con esta tradición con esta tradición es probablemente que se recoge por don Manuel Cresenzo García Rejón luego se nacionalizó y luego se dictó la primera sentencia y ahí inicia un proceso muy interesante digamos de expansión de esta figura que hoy la justicia constitucional por lo menos en los países latinoamericanos no se puede entender o sea la historia del control de constitucionalidad en América Latina en gran parte ha sido la historia del juicio de amparo de tal suerte que en la segunda mitad del siglo XIX se fue expandiendo primero en los países de Centroamérica y curiosamente con la fórmula que luego el amparo mexicano nació para la protección de los derechos fundamentales y ahora se habla aquí de la objetivación del amparo y en muchos otros países el origen es protección de derechos fundamentales derechos subjetivos luego fue digamos evolucionando o involucionando dicen algunos pero lo cierto es que sigue siendo hasta la fecha un mecanismo para proteger derechos fundamentales pasa a Centroamérica incluso como una acción directa de inconstitucionalidad ahí empieza un poco a desvirtuarse la propia naturaleza del juicio de amparo y durante el siglo XX se fue expandiendo progresivamente a través de oleadas diversos países lo van aceptando lo van aceptando y hasta y en la actualidad todos los países de América Latina o de Iberoamérica para incluir también Andorra, España Portugal es el único que no lo tiene y Cuba pero de ahí en fuera todos los países lo tienen como acción de amparo juicio de amparo proceso de amparo o recurso de amparo por supuesto que la madre del amparo es el habeas corpus que ya existía no vamos a hablar por supuesto del homine libero exhibendo desde el derecho romano y la figura incluso de los procesos forales aragoneses que también existía la manifestación de persona pero esta figura ya pasa también como una garantía constitucional junto al amparo a nivel constitucional antes del amparo a través del habeas corpus que nada más protegía la vida y la integridad personal sirvió el habeas corpus para proteger otros derechos sobre todo en Perú en Brasil se fue expandiendo pero con la creación del amparo entonces ya el habeas corpus se volvió a su contexto original y el amparo protege la gran mayoría de los derechos en los últimos años por supuesto ya se consolidó o se está consolidando el habeas data ya como una figura estas son las tres figuras principales que existen en los países latinoamericanos habeas corpus amparo y habeas data de tal suerte que yo creo que el amparo es una de las grandes aportaciones del control constitucional al mundo o sea se expandió en América luego pasó a Europa a España la segunda república española a Suiza Alemania y de ahí se fue expandiendo a otros países de Europa y por supuesto también a Asia África y lo que es más importante como vamos a ver más adelante es cómo se internacionalizó pero bueno eso lo vamos a dejar un poco para después pero aparte digamos de esta aportación con el gran impacto de Kelsen y del desarrollo por supuesto de los tribunales constitucionales empieza esta mixtura o hibridación o combinación de los dos sistemas clásicos y el primer país curiosamente que recoge una especie de tribunal constitucional es Cuba en la constitución de La Habana de 1940 crea un tribunal de garantías constitucionales y sociales dentro del poder judicial es el digamos el primer experimento que se da luego vino Ecuador en 1945 que también crea un tribunal de garantías constitucionales fíjense cómo recoge la terminología del tribunal de garantías constitucionales de la segunda república española hubo un influjo directo en la denominación no en sus funciones pero sí en la denominación aunque Ecuador realmente era un órgano político no decidía más bien proponía al congreso la inconstitucionalidad o sea no lo hacía directamente por eso muchos autores consideran que la corte de constitucionalidad de Guatemala de 1965 es el primer tribunal constitucional formal y materialmente hablando luego en Colombia también se crea una sala constitucional que aquí comienza una de las grandes tendencias o una característica de digamos de las magistraturas constitucionales latinoamericanas es la creación de las salas constitucionales y aquí empieza con Colombia digamos si pudiéramos sintetizar cómo está actualmente no los tribunales constitucionales yo prefiero llamarles las magistraturas constitucionales tendríamos cuatro modelos en América Latina un primer modelo es el de corte que el ceniano tribunales constitucionales fuera de los tres poderes tradicionales extra poder Bolivia Chile Ecuador Guatemala Perú y República Dominicana recientemente la nueva constitución de República Dominicana crea un tribunal constitucional que por cierto no se ha instalado no se ha nombrado ya pasó un año pues de enero de 2010 se decía que al año debería estar funcionando el tribunal constitucional ya estamos a junio año y medio después y todavía no puede nombrar no se puede integrar este tribunal constitucional pero bueno ya son seis siete países que tienen digamos un tribunal constitucional extra poder muy semejante a los que existen en Europa un segundo modelo que está tendiendo a desaparecer son aquellos tribunales o cortes constitucionales que están dentro del poder judicial había algunos casos solamente queda uno Colombia pero es un caso paradigmático porque la corte constitucional de Colombia es una de las más importantes diría para el mundo latinoamericano pero es el único caso antes también estaba Bolivia pero con la nueva constitución de 2008 ya es un órgano extra poder así como en Alemania que está también dentro del poder judicial bueno allá tenemos Colombia que está dentro de la rama judicial un tercer modelo que ese podríamos decirlo es o se ha catalogado como el modelo latinoamericano es la creación y esta es una tendencia muy fuerte la creación de salas constitucionales así como una sala civil penal laboral se han creado salas constitucionales el salvador costa rica nicaragua paraguay y venezuela y en los últimos 10 años en méxico en las entidades federativas ya existen seis salas constitucionales hay un tribunal constitucional por cierto en una entidad federativa mexicana en chapas pero aquí salas constitucionales es una digamos tendencia que se advierte con claridad con claridad en los últimos años y por eso algunos autores le llaman el modelo de latinoamérica aunque en realidad no es el modelo porque vemos que hay diversos tipos de magistratura constitucional y el cuarto digamos tipo de magistratura constitucional son aquellos países que no han optado por crear un tribunal constitucional ni una sala constitucional sino que han ido transformando sus cortes supremas o supremas cortes algunos países se llaman supremas cortes otros cortes supremas en tribunales constitucionales desde una perspectiva material no se llaman así pero reciben el influjo de las principales características de los tribunales constitucionales con mayor o menor medida Argentina Brasil Honduras México Panamá y Uruguay sus cortes supremas están evolucionando hacia las funciones materiales de un tribunal constitucional por ejemplo México desde la reforma de 1994 tiene una opción abstracta de inconstitucionalidad de leyes con efectos erga omnes hacia el futuro una característica que el seniana pura que adoptó la corte suprema mexicana tiene conflictos competenciales o de atribuciones entre órganos de poder también con la posibilidad de declarar la invalidez con efectos generales erga omnes hacia el futuro de tal suerte y esto también se recoge por varias de las cortes supremas de justicia o sea existe una tendencia por lo tanto ya sea de cualquiera de estos cuatro modelos de magistratura constitucional de acercarse sensiblemente a las funciones materiales de un tribunal constitucional por lo menos el órgano de cierre del sistema de tal suerte que dentro de esta variedad ahí ya vamos aterrizándolo y vemos que este aparente acercamiento a los tribunales constitucionales desde una perspectiva material es aparente porque en el fondo sigue el sistema difuso en la gran mayoría de ellos o sea se ha producido lo que muchos autores llaman los sistemas mixtos solamente por mencionar algunos importantes Lucho Pegoraro ha escrito mucho sobre ello dice bueno pues está en crisis esto de los la bipolaridad de los dos sistemas porque hemos avanzado incluso en Europa en América Latina o en otras partes del mundo donde se han pues ha habido una mixtura de todas las características o tan siquiera de estas características que Piero Calamandré en su famoso ensayo en 1950 ya establecía como el sistema americano que es difuso vía prejudicial interpartes declarativo ex tunc o sea retroactivo versus el sistema europeo concentrado vía de acción erga ovne sentencias constitutivas ex nunc hacia adelante vemos que todos los sistemas tienen realmente características digamos de del americano o del europeo esto por eso dice Lucho Peoraro debemos ir avanzando hacia otros sistemas Francisco Fernández Segado aquí en México también habla de la convergencia de estas de estos dos grandes sistemas el incluso el que denominaban sistema francés era un control previo pues realmente ya se está acercando a un auténtico control a posteriori con la reforma reciente y en realidad el control previo ha quedado subsumido en algunos de los sistemas porque se han introducido por ejemplo varios países de América Latina tienen control previo de constitucionalidad de leyes o de tratados internacionales de tal suerte que estos dos grandes sistemas sirven digamos como entendimiento de las categorías fundacionales pero ya los modelos como bien dicen estos dos autores y como creo que va a venir aquí el profesor Tussaudo de Francia donde él también habla de la crítica de los modelos de jurisdicción constitucional y todos estos autores coinciden en que realmente ya no tiene sentido hablar de modelos propiamente sino más bien de características y se tiene que ir evolucionando para advertir nuevos modelos y por eso por eso con signos de interrogación voy a hablar más adelante si el control el nuevo paradigma del control difuso de convencionalidad se está convirtiendo en un modelo o no vamos a ver de tal suerte que dicho lo anterior ciertas características del panorama de esta magistratura constitucional no voy a hablar por supuesto del sistema internacional o universal de los derechos humanos ni tampoco del europeo que sería un atrevimiento hablar aquí de ello pero sí me atrevo a hablar del sistema interamericano el sistema interamericano aquí se produce una internacionalización de esta garantía constitucional por excelencia en el sistema en el sistema de control constitucional latinoamericano que es el amparo incluso en la redacción de la convención americana de derechos humanos está la palabra amparo precisamente sacada del derecho constitucional ahí están en todas las actas de la creación de la convención americana entre otras la delegación de México la de Guatemala ya hablaban de la figura del amparo para internacionalizarla e insistieron mucho en que esta garantía quedara de manera autónoma de tal suerte que la sacaron de un artículo y la pusieron de la protección judicial o sea la protección judicial como un recurso sencillo que ampara los derechos fundamentales así está en el artículo 25 de la convención americana que ampara es claramente una una internacionalización de esta garantía que ya se había consagrado en los sistemas de control constitucional pasa al sistema interamericano como todos ustedes saben el sistema interamericano nace en 1948 con la carta de organización de los estados americanos 21 países actualmente son 35 la semana pasada eran 34 la semana pasada ingresó otra vez Honduras que por el golpe de estado lo habían excluido ahora en la asamblea general de la OEA de la semana pasada o antepasada fue del 5 al 7 que fue ya no me acuerdo ni en que día estoy viviendo la semana pasada ingresó nuevamente Honduras o sea actualmente son 35 países de la organización de estados americanos algo importante es que precisamente una vez creada la OEA el primer documento internacional incluso anterior a la declaración universal de los derechos humanos fue la declaración americana que fue unos meses antes en 1948 o sea el primer documento con vocación internacional fue la declaración americana de derechos del hombre de los deberes y derechos del hombre esta es digamos la piedra angular de todo este sistema interamericano luego por supuesto la convención americana que fue firmada en 1969 pero que entró en vigor hasta 1978 o sea lleva apenas 33 años a diferencia del sistema europeo que ya lleva más años se integra por 7 de esos 35 países 25 han firmado la convención americana y solamente 21 han reconocido la competencia contenciosa de la corte interamericana de derechos humanos de 35 21 quienes no lo han firmado Estados Unidos Canadá y la mayoría de los países caribeños por lo tanto la corte interamericana de derechos humanos es realmente una corte latinoamericana de derechos humanos por lo menos hasta ahora es una corte latinoamericana se integra por 7 jueces estos 7 jueces no representan a sus países son autónomos duran 6 años con posibilidad de reelección o sea pueden durar 12 años y hasta el año 2009 operaba la figura del juez ad hoc ya desapareció solamente queda para casos inter demandas o interestatales que todavía no ha habido un solo caso a diferencia de Europa que ya los ha tenido en el sistema interamericano no ha habido casos de demandas entre estados hasta ahora se ha centrado como un sistema de demandas individuales de tal suerte que esta figura del juez ad hoc desapareció por una opinión consultiva que hizo Argentina interpretando los artículos 44 y 45 tuve la fortuna de ser el último juez ad hoc ya no existe por lo menos en demandas individuales tiene una función consultiva y tiene una función contenciosa a diferencia de Europa todavía existe la comisión interamericana que está en Washington pero a partir del nuevo reglamento que entró en vigor en enero del año pasado del 2010 las demandas ya las presentan directamente las víctimas o los representantes antes era la comisión interamericana quien elevaba el caso ahora es directamente la víctima o las ONG los representantes de la víctima y hay un mayor protagonismo de la víctima ante la corte interamericana y un menor protagonismo de la comisión interamericana bueno todo esto lo comento porque esta gran figura del amparo se internacionalizó y fue se fue a través de estos fallos que todavía podemos contarlos son poco digo son 130 140 los fallos de la corte interamericana de derechos humanos 20 opiniones consultivas a diferencia de aquí que hay se hablaba de 119 mil causas pendientes de resolución del año antepasado no se como anden ahora porque ya entró el protocolo 14 en vigor pero hablan de una declaración de interlaken para ir modulando por la cantidad de asuntos 800 millones de europeos ya tienen acceso directo allá tiene que pasar por el filtro de la comisión aquí ya hay acceso directo si bien ha habido un influjo muy importante del tribunal de Estrasburgo hacia la corte interamericana en los últimos años existen diferencias muy importantes entre ambos sistemas y uno de ellos es el control difuso de convencionalidad que yo creo que tiene su esencia en el propio sistema interamericano como vamos a ver más adelante pero aquí lo interesante es en los últimos 12 años aproximadamente fijamos esa fecha porque es cuando empiezan las reformas digamos no aisladas sino ya de manera constante se ha constitucionalizado el derecho internacional de los derechos humanos esta internacionalización ahora viene de vuelta la mayoría de las constituciones latinoamericanas se han ido reformando para introducir la jerarquía constitucional de los tratados internacionales que es una clara tendencia Argentina Chile Colombia Costa Rica Perú Paraguay República Dominicana y la semana pasada México en una reforma constitucional que ya está en vigor ya establecen jerarquía constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos algunos países también le otorgan una supra constitucionalidad cuando es más favorable que la constitución como la nueva constitución de Bolivia la de Nueva de Ecuador la de Venezuela en 1999 o a través del dinamismo de la jurisprudencia constitucional por ejemplo la sala constitucional de Costa Rica pero además se han introducido cláusulas de interpretación conforme algo así como el artículo 10.2 de la constitución española cláusulas donde prevén ciertos criterios hermenéuticos principios pro homine pro libertatis cláusulas abiertas para la resolución de la normatividad convencional etcétera o sea en los últimos 12 años se han ido reformando la gran mayoría de las constituciones latinoamericanas para introducir en el torrente sanguíneo del derecho constitucional estas normas de derecho internacional de los derechos humanos y aquí entramos ahora sí al control de convencionalidad digamos que el control de convencionalidad tiene dos dimensiones el control de convencionalidad que podríamos decir concentrada que es la que realiza la corte interamericana de derechos humanos desde su primera sentencia que fue en 1987 o sea no tenemos tampoco mucho desde la primera sentencia la corte empieza a funcionar en 79 sin embargo fueron unos años digamos de inicio dubitativo hasta que ya se empezaron a dar las primeras sentencias como tales y bueno eso es lo que hace la corte interamericana su razón de ser es confrontar los actos del estado llámese constitución leyes o actos con la convención americana y sus protocolos adicionales pero lo novedoso lo novedoso es el control difuso de convencionalidad esta es una nueva doctrina es una nueva doctrina que la inventa la corte interamericana de derechos humanos la primera vez que se utiliza o que se plasma esta nueva concepción es en un voto razonado de un juez de don Sergio García Ramírez que fue presidente de la corte interamericana de derechos humanos en el año 2003 en el caso Mirna Machán contra Guatemala pero lo hace hace alusión al control de convencionalidad pero en su aspecto concentrado pero es en 2006 en el caso Almonacid Arellano contra Chile cuando ya nace la doctrina del control difuso de convencionalidad esta doctrina está en esencia en el artículo en el párrafo 124 de esta sentencia donde básicamente se dice que el poder judicial debe ejercer así lo dice en este primer caso una especie o sea de manera tímida dice la corte interamericana una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la convención americana sobre derechos humanos en esta tarea el poder judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado sino también la interpretación que del mismo ha hecho la corte interamericana intérprete última de la convención americana dos meses después en un caso contra Perú caso trabajadores cesados del congreso contra Perú matiza este criterio para darle bueno tres aspectos primero ya no habla de una especie ya habla de control de convencionalidad segundo dice que este control procede de oficio sea invocado o no por las partes y tercero por supuesto debe ejercerse dentro del marco de las competencias y regulaciones procesales de cada juez nacional esta doctrina se aplicó en sus términos en un caso contra Perú en otro caso contra Perú en 2006 en un caso contra Barbados en 2007 en otro caso contra Panamá en 2008 en otro caso contra México en 2009 y en el año 2010 o sea el año pasado se consolidó la doctrina en 10 casos contenciosos y este año ya lo reiteró en el famoso caso de el caso Helman contra Uruguay de 24 de febrero de 2011 o sea que en un año prácticamente en un año y unos meses ya lo reiteró en nueve casos que es bastante para la corte interamericana esta doctrina del control difuso de convencionalidad en el caso Cabrera García y Montiel Flores que fue el último de los ocho casos del año pasado se precisó algo muy importante de esta doctrina este control difuso de convencionalidad debe de aplicarse por todos los jueces independientemente de su formal pertenencia o no al poder judicial y sin importar su jerarquía grado cuantía o materia de especialización o sea la corte interamericana manda un mensaje muy claro aplica también para los tribunales constitucionales cortes supremas para todos los jueces como un deber no como un poder de tal suerte que cuáles son las características de este control difuso de convencionalidad de esta incipiente jurisprudencia podemos rescatar algunas características primero que es un control difuso está dirigido a todos los jueces ejerzan control de constitucionalidad o no lo ejercen sean del fuero federal o local en los sistemas federales de cualquier materia y de cualquier jerarquía es un control difuso o sea que se vuelve al origen del siglo XIX cuando se hablaba en este penetrante judicial review of legislation ahora podemos hablar de una control convencional de las leyes difuso volvemos digamos a esta concepción original o sea del origen del control de constitucionalidad por lo menos en los países latinoamericanos segunda característica se trata de un control con mayor intensidad cuando se tiene la competencia para aplicar leyes o sea el control difuso de convencionalidad no hay que verlo en términos absolutos dejar de aplicar una norma o no sino que a mi juicio tiene grados de realización en los sistemas donde no se permite el control difuso también opera el control difuso de convencionalidad porque se debe o el juez debe de hacer una interpretación conforme y esto es algo muy importante esto no lo ha establecido la corte interamericana nosotros lo desarrollamos en el voto razonado que emitimos y creo que esto puede ser la clave para activar este control difuso de convencionalidad en aquellos sistemas donde no se permite que los jueces dejen de aplicar una ley al caso completo siempre van a tener que tratar de hacer una interpretación conforme a la convención o sea van a interpretar la norma nacional conforme a la convencionalidad de tal suerte que van a desechar aquellas que sean inconvencionales y de las que existan estas posibles interpretaciones se debe optar por la aplicación más favorable conforme al principio pro ómino creo que es algo fundamental porque por ejemplo en mi país se dice que este control difuso de convencionalidad no debe de aplicarse yo creo que sí se debe de aplicar porque en primer lugar el artículo constitucional lo permite o sea permite el control difuso pero la jurisprudencia de la corte lo ha limitado no hay control difuso por una interpretación constitucional pero aún en ese supuesto los jueces nacionales para conservar esta digamos esta presunción de convencionalidad de la norma debe de realizar interpretaciones conformes y cuando vea que no es posible ninguna interpretación conforme lo hará saber al órgano que puede realizar este esta declaración de invalidez fuerte digamos que en todos los sistemas jurídicos debe de haber por lo menos un órgano que realice este control de convencionalidad en su máximo esplendor o sea dejando de aplicar una norma al caso concreto cuando sea inconvencional porque si no el estado incurrirá en una responsabilidad internacional de tal suerte que hay la intensidad del control difuso de convencionalidad es algo que todavía no lo prevé la corte interamericana y creo que es de la mayor relevancia y que creo que esa es una responsabilidad ahora de todos los tribunales nacionales otra de las características es que debe de ejercerse de oficio sea invocado o no por las partes esto está muy claro por la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos es una nueva vertiente del principio yuranovis curia ¿cuál es el parámetro del control difuso de convencionalidad? pues realmente es el bloque de convencionalidad y cómo se está estableciendo este bloque de convencionalidad en los países donde el bloque de convencionalidad está inmerso en la constitución o sea donde hay jerarquía normativa el bloque de convencionalidad se convierte en bloque de constitucionalidad por lo tanto los jueces ejercen control de constitucionalidad porque ya incorporaron a su derecho constitucional este parámetro derivado de la jurisprudencia convencional los problemas es que todavía en los países de América Latina existen diversos criterios para entender lo que es jurisprudencia en algunos países por jurisprudencia se entienden los casos contenciosos de condena o sea donde el estado ha sido parte material en otros países la jurisprudencia se extiende a todos los casos contenciosos y en otros países lo han entendido como todas aquellas interpretaciones que realiza la convención la corte interamericana en casos contenciosos en opiniones consultivas en medidas provisionales o al supervisar los cumplimientos de sentencia o sea cada vez que interpreta la convención americana se entiende por jurisprudencia esto todavía está digamos estableciéndose con ciertas variantes en todos los países ¿cuáles son los efectos del control difuso de convencionalidad? esto no es lineal en la jurisprudencia de la corte interamericana en los primeros casos al Monacir y en muchos casos que ha habido ha declarado digamos que debe quedar sin efectos jurídicas sobre todo leyes de autoamnistía dicen que carece efectos jurídicos desde un inicio o sea le otorga efectos retroactivos en otros casos le ha otorgado efectos hacia el futuro no ha sido lineal el criterio de la corte interamericana creemos que deben ser retroactivos cuando sea necesario lograr la plena efectividad del derecho o libertad siempre que se deba otorgar efectividad al derecho debe ser retroactivo y esto tiene su fundamento en el artículo 63.1 de la propia convención que habla de que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la violación de esos derechos y la manera de poder reparar las consecuencias es retrotraer los efectos de tal suerte que si hubo un proceso judicial con base en una ley también el proceso judicial cae y así ha sucedido en varios casos de la corte interamericana ¿cuál es el fundamento jurídico de este control difuso de convencionalidad? es algo muchos autores dicen se lo sacaron de la manga los magistrados de la corte interamericana de derechos humanos porque esto no está en la convención esto es una interpretación mutativa dicen algunos ¿no? es una interpretación por mutación pero no está de manera expresa yo creo que no yo creo que si tiene su fundamento y está en la propia convención americana y está en los artículos 1 y 2 la propia corte interamericana ha entendido estos artículos como una obligación de dictar las medidas que fueran necesarias para hacer efectivo los derechos y libertades reconocidos en dicho pacto lo cual comprende la de no dictarlas cuando ellas conduzcan a violarlos y también a dictar la normatividad inconvencional existente yo creo que ahí está el fundamento y por supuesto en el pacto a su observanda en el artículo 26 y 27 de la convención de Viena que los 21 países que han aceptado la jurisdicción de la corte interamericana también han aceptado la convención de Viena y bueno en los últimos 5 o 6 años las varias de las más altas cortes salas constitucionales cortes constitucionales cortes supremas han reconocido ya de manera explícita este control difuso de convencionalidad costa rica bolivia en una de 2010 en una resolución importante y bien argumentada república dominicana perú incluso extiende la obligatoriedad no solamente a los resolutivos sino también a las consideraciones de la sentencia y por supuesto la corte suprema de argentina en el caso maceo de 2013 de julio de 2007 que básicamente reproduce el caso de Almonacid Arellano para que todos los jueces argentinos deben ejercer este control difuso de convencionalidad la corte constitucional de colombiana y en México algunos tribunales colegiados de circuitos por supuesto que hay algunas resistencias importantes como es Venezuela que recientemente adoptaron la doctrina de la inejecución de las sentencias de la corte interamericana la sala constitucional de Venezuela crea una doctrina donde dice muy bonito que me condenen pero es inejecutable y además la sala constitucional de Venezuela pidió que el presidente de la república denunciara la convención y la jurisdicción de la corte interamericana hasta la fecha no lo ha realizado el presidente de Venezuela pero ahí está ya la doctrina en México la corte suprema todavía discute si debe acatar o no una sentencia que fue dictada en 2009 cuando ya hay otros tres casos de condena por supuesto estamos en una etapa donde los primeros seis casos de condena se han dado en dos años entre 2008 y 2010 se dieron los primeros seis casos de condena al Estado mexicano la corte suprema todavía está dudando si debe o no acatar estos fallos cuando el artículo 68.1 de la convención americana dice o establece la obligación de por lo menos en el caso particular de cumplir los fallos de la corte interamericana todo lo dicho hasta este momento nos puede llevar a una conclusión si prospera este pues no diría técnica sino este modelo que se está configurando de nuevo control de constitucionalidad con fundamento en el control de convencionalidad daría una especie de unidad o se estaría estableciendo un yus comune en materia de derechos fundamentales en materia de derechos convencionales por lo menos en los 21 países que han aceptado esta jurisdicción contenciosa de la corte interamericana y podría dar lugar a un modelo a un modelo latinoamericano no digo iberoamericano no digo americano tampoco un modelo latinoamericano en esta construcción de defensa de los derechos humanos ahora sí abrimos el diálogo muchas gracias gracias gracias